Ahí la pierna Sergio Busquets Siempre que guardas cuidado Atención a Leo Messi Messi con la pelota, la conducción de Leo Messi Cambia ritmo Messi, está en el área, la pone Leo Messi Luis Suárez de Chilena, gol Gol de Luis Suárez, qué golazo El recurso Cero Sí, jugadón del astro argentino En centro con la pierna mala Y luego le queda ahí de rebote un balón a Luis Suárez Y como auténtico killer Ya sabe dónde está Sergio Rico Ya sabe dónde está la portería Y remate rápido Yo creo que Sergio Rico parece que le pasa por encima mismo Y que puede hacer más Pero Luis Suárez está muy cerca Contacta muy bien con el balón Y eso le hace imposible a Sergio Rico reaccionar Pero sobre todo el detalle de Luis Suárez Cómo va el primer palo Cómo mete el cuerpo cuando ve que el balón